¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo soy Jesus. Y esto es... ¡Espacio Usemich! ¿Y con qué vamos a arrancar hoy? Fíjate que hoy vamos a ver una cápsula de este convenio que hubo entre Usemich y el IEM. ¿Qué te parece si la checamos? Vamos a darle. Hemos tenido creo que una afortunada coincidencia por parte de la Universidad de la Ciénaga y en donde efectivamente a partir de la suma de esfuerzos estamos empezando a construir un paquete, una ruta de colaboración, de apoyo interinstitucional en un tema que me parece que es muy importante, no esa fusión, no esa conjunción entre lo que es obviamente una institución como el propio Instituto Electoral que tiene una función muy específica, que si bien es cierto, es enfocada al tema de los procesos electorales, pero que también va más allá. Es también la parte de la cultura, como lo comentamos en aquel momento, el tema de la cultura cívica, democrática, la defensa, la garantía, la tutela de ciertos derechos, de ciertos sectores, darle voz, como hemos dicho también nosotros, a ciertos sectores, que me parece que el Instituto se encuentra un poco en esa ruta a partir de acciones muy específicas. Y me parece que es una muy, muy grata coincidencia el poder conectar esta vocación que trae el Instituto con la parte académica. Y el hacerlo en este caso con la Universidad de la Ciénaga, de verdad que nos ha generado muchas expectativas. Sí, mira, es interesante poderles informar que fuera del proceso electoral tenemos atribuciones en el Instituto de generar cultura democrática. ¿Cómo lo hacemos? Articulando diferentes acciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con publicaciones. Yo estoy en estos momentos presidiendo el comité editorial. Para este año tenemos 11 productos que vamos a sacar. Por ejemplo, a final de año estaremos haciendo la presentación de un libro sobre testimonios de la comunidad migrante en cuestión de derechos políticos electorales. Ya que Michoacanes fue el primer estado en 2008 de tener el voto desde el extranjero para una elección local. Además de otro tipo de productos, vamos a sacar también dos revistas, la revista de difusión, pero vamos en este año a sacar la revista ombus electoral, que ese se va a especializar en la parte académica, de democracia incluyente y participativa, ya que la democracia incluyente con esta cuestión de incluir a personas de diferentes grupos vulnerables tiene que seguirse fomentando. Y la democracia participativa, que no se agote solo en el proceso electoral, sino en muchos otros ejercicios de participación. La principal actividad del Instituto Electoral de Michoacán es organizar procesos electorales ordinarios conforme a la Constitución. Sin embargo, tenemos muchas más actividades para poder realizarlas. Nos organizamos en comisiones para que los consejeros puedan atender alguna de las partes de las funciones del Instituto y no abarcar todo y nada a la vez. En ese sentido, conformamos diversas comisiones, entre ellas la de Atención a Pueblos Indígenas, que actualmente presido, en donde la principal actividad que se vio en este último año fue la reforma a la Ley Orgánica Municipal, en donde faculta al Instituto Electoral de Michoacán a realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas para que determinen si administran o no directamente los recursos presupuestales que les pudieran corresponder. Sí, el Instituto no únicamente, como dices tú, organiza nuestra tarea principal, pero también nos encargamos de formar a la ciudadanía en el tema de cultura cívica, democrática, incluso en el tema de promover la participación ciudadana. Porque no se trata nada más de cada tres años o cada seis años ir a depositar un voto, sino yo creo que todos vivimos en sociedad, vivimos en nuestra colonia, elegimos encargaturas del orden, elegimos jefaturas de tenencia, elegimos en las escuelas, pues yo creo que muchas personas tienen hijos en las escuelas, se eligen las presidencias de la sociedad de padres de familia, en los alumnos, se eligen los consejos estudiantiles, y creo que incluso hasta en casa. Hasta en casa vivimos en esta parte de la democracia, en donde a veces por mayoría se tiene que elegir qué comer, a dónde salir de vacaciones, y de esos pequeños detalles nos encargamos en esta dirección, en esta Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, de fomentar en la ciudadanía esta cultura de la tolerancia, del respeto, de la participación, de la comunicación, que creo que son valores que todos tenemos día a día y no solamente en las elecciones. Es expresión diferencial de genes en respuesta a estrés con antibióticos en Escherichia coli. E. coli es una bacteria que coloniza el tracto digestivo de la mayoría de los mamíferos a las 24 horas de nacidos. Es una bacteria que en condiciones comunes o donde el individuo está sano, no afecta. Provoca diarreas. Últimamente se ha visto que puede provocar infecciones urinarias y también en mastitis bovina es muy importante. Los experimentos que estoy realizando en este momento incluyen PCR en tiempo real, electroforesis, extracción de ARN. Con esto podemos identificar genes que se activan o desactivan con el estrés antibióticos. Aprendí con los amigos primero a tomármelo. Un año ya después de conocer el mezcal y de ver cómo lo trataban, lo trabajaban. Un día un compadre me invitó a trabajar con él. Me entró la tentación y me animé y ahí estamos todavía. Ahí hemos aprendido un poquito de los amigos, de un compadre, de los compadres y más que nada de la práctica. Teníamos cuatro años sin que hubiera evento de lucha libre aquí en Zaguayo, Michoacán y la respuesta de la gente fue muy agradable. Hola, ¿qué tal? Saludos a los amigos Octagoncito. El ámbito de los ocho ángulos es para mí un gusto de verdad. El día de hoy aquí en Zaguayo, Michoacán un éxito total con este gran evento. Gracias a los organizadores, al director del deporte, a todos los que están involucrados en esto de hacer espectáculos aquí en Zaguayo, Michoacán. Me siento muy contento. La gente muy, muy hermosa. Así que no hay más palabras. Y qué mejor que nos llevamos la victoria. Muy contento de estar aquí. El recibimiento que me da la gente es al 100 y pues no me queda más que brindarme. Un poco lastimado, pero con todo el corazón por delante aprovechando las debilidades de los rudos y tratando que la gente se haga contenta de ver este bonito deporte que es la lucha libre. Era lograr el objetivo de sacar este deporte adelante aquí en Zaguayo, Michoacán. Próximamente esperan eventos grandes aquí en Zaguayo con el H Ayuntamiento. Tenemos todo el respaldo del H Ayuntamiento. Y hay que echarle para adelante. Próximamente aquí en Zaguayo, Michoacán, Escuela de Lucha Libre Municipal. Bueno, muy interesante hasta ahorita lo que llevamos, pero ¿qué te parece si vamos a unos cortes? Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, regresamos del corte. ¿Y qué te parece si vamos a la sección de ecología a cargo de Noé Casas? Va, hoy nos va a hablar un poco sobre esta importancia sobre la prevención de incendios. Pero oye, dejemos que el experto hable, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal? Bueno, soy Noé Casas. Soy profesor de la licenciatura en gestión urbana y rural. Y pues quiero platicarles un poquito de la temporada de incendios. Pues bueno, uno es desmitificar este concepto. No existe nada llamado temporada de incendios. Lo hemos venido normalizando. A raíz de que en los meses más secos del año comenzamos a ver muchos incendios por diversas zonas. Una de estas zonas son las áreas rurales, pero también se presentan en las áreas urbanas. Esto se presenta uno porque tiene que ver con la preparación de los terrenos para los nuevos ciclos agrícolas. Y una práctica que se venía realizando era el quemar los restos de vegetación, los restos de esquilmos, de cultivos anteriores, para dejar libre el terreno. Pero ahora con estos elementos de cuidado al ambiente y protección ambiental, pues existen una serie de normativas que nos dan alternativas a la quema. Dentro de estos procesos de quema vamos a encontrar que los incendios, ya sea provocados o de forma natural, pues no deberían de existir. No tendríamos por qué tener esto que llamamos o que hemos conocido como temporada de incendios. Lo que debería de ocurrir es que no se debe de propiciar las quemas ni agrícolas ni en centros de población urbana, dado que afectan al ambiente. Emiten partículas y ese humo que se emana de estos procesos de quema, pues lo estamos respirando, lo estamos inhalando y se va a la atmósfera. Algo que se tiene que estar trabajando es la incorporación de materia orgánica. Todo este material, en el caso de los terrenos agrícolas, todo este material es materia orgánica que puede reincorporarse al suelo y estar generando nuevos nutrientes. Otra cosa que se puede hacer con estos esquilmos es acumularlos y empezar a incorporarlos a sistemas de compostaje, ya sea en las compostas tradicionales o por sistemas de compostaje a través de otros organismos, como pudieran ser la lombriz, la lombriz roja California, que es una de las que más se usa. En el caso de los centros urbanos, donde no se puede hacer composta, se pueden llevar a centros especializados. En algunos municipios hay algunos centros de acopio, donde se dedican a hacer compostaje, centros de educación ambiental, y ahí pueden llevar sus residuos para poder ser procesados. Hay también algunas opciones caseras para poder hacer estos procesos que tal vez en algún otro momento podamos compartirles. Algunas de las afectaciones que se traen por la quema de incendios son el aumento de partículas en el aire y en casos muy extremos puede llegarse a dar algunos sistemas de contingencia ambiental. Hay algunos reportes, por ejemplo, en la India, donde hubo muchas quemas en la capital de la India y se hizo una declaratoria en donde los ciudadanos no podían salir a la calle, dado que el aire de la ciudad estaba tan contaminado que era riesgoso salir. En estos casos, la mejor opción es no quemar. Estos elementos viajan y aunque pareciera que están distantes, pues sí nos llegan a diversas zonas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Otros elementos que hay que tener en cuenta para no hacer estas quemas es que las quemas muchas veces se extienden y no se tienen los cuidados para controlarlas. Por lo tanto, pueden llegar a ser un factor de riesgo que afecte inmuebles o incluso puede llegar a afectar a fauna y en casos muy extremos a los humanos, a los pobladores de ciertas zonas que estén contiguas a estos incendios. Eso es algo que los invito a reflexionar. Evitemos las quemas, busquemos algunas otras opciones y si tienen que hacer alguna quema para el caso de preparación de terrenos, pues que tomen las medidas necesarias. No hacerlas en días donde hay demasiado viento para evitar que las llamas se puedan propagar. hacer la notificación correspondiente a las autoridades locales y tener brechas o surcos que puedan servir de contención para limitar que el fuego se pudiera llegar a extender. Bien, pues bueno, estos son algunos de los consejos que podemos darles en torno a las quemas. Esperamos verlos en una siguiente cápsula donde estaremos compartiendo más temas ambientales en próximas ediciones. Hasta luego, nos vemos. Pues es fundamental porque creo que conocemos de manera muy superficial a muchos personajes de nuestra historia. Es decir, quizá los más eminentes tengamos más noticia de ellos. En el caso de la reforma de Juárez, por ejemplo. Pero Ocampo no es una figura secundaria, para nada. Es una figura, a la altura de hecho, era el asesor de don Benito Juárez. Es uno de los grandes ideólogos de la reforma y se conoce muy poco la trayectoria de Ocampo y su incidencia en la historia del país. Pedro Miguel planteaba en la plática que un reformador es un agente que imagina, un imaginador. Y eso es lo que hizo Ocampo. Ocampo imaginó un futuro para este país y lo planteó en las leyes de reforma. De hecho, la formación del Estado mexicano se da en la época de la reforma. Y en condiciones absolutamente adversas, con dos potencias acosando al país, con los conservadores alzándose en armas, con el clero sublevándose en contra del poder público. Entonces, si nosotros trasladamos, claro, no hay traslados así, nosotros necesitaríamos más Ocampos en la historia del país, más gente que tenga la capacidad de imaginar un futuro mejor. Un muchacho se acercó a un profesor y le preguntó, oiga, entonces el que Michoacán se llame Ocampo tiene que ver con este señor? Es decir, de ese tamaño es la necesidad de divulgar nuestra historia. Es un muchacho que vive en este Estado, Michoacán de Ocampo, y que no sabe quién es Melchor Ocampo, y qué fue y qué hizo. Esa es la importancia de divulgar la historia. Conocer no nada más los nombres, las fechas, sino lo que hicieron estos hombres por este país. Yo soy el doctor Mauro Gabriel Sánchez Espino, vengo del Instituto Tecnológico Superior Purépecha. Vinimos a una visita, sobre todo aquí a la universidad. Tuvimos aquí la grata invitación para realizar una práctica aquí en los laboratorios de la carrera de nanotecnología. Vinimos a sintetizar algunos materiales, caracterizarlos, y también un recorrido para ver todos los equipos con los que cuenta la carrera de nano. Dentro de la carrera de ingeniería biomédica, pues prácticamente lo que se trata es del desarrollo de tecnología en el ámbito de la medicina. Entonces, toda la carrera de ingeniería en nanotecnología va muy relacionada con la biomédica, ya que muchos de estos materiales se utilizan, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la innovación, por ejemplo, para tratamiento de cáncer, algunos detectores, por ejemplo, también para algunas bacterias de importancia clínica. Bueno, tiene mucha importancia en la medicina. Para nosotros es muy, muy, muy importante que también ellos aprendan. Entonces, aquí en la universidad pues se cuentan con todos sus equipos y pues agradecerles que nos haya dado la oportunidad de venir aquí a hacer prácticas. Pues en un futuro, si quisiera hacer mi tesis con nanomateriales para poder hacer alguna estancia, alguna residencia, para saber más sobre la magnetita, sobre algún nanomaterial, alguna nanopartícula que se pueda utilizar en el área de biomédica. Pues está buenísimo el programa, pero nos tenemos que ir a cortes. Vamos allá. Regresamos del corte y vamos a la sección de Héctor Ábalos. Hablemos de... Fotografía, Ciencia y Sociedad. Que nos va a presentar acerca de los cuencos tibetanos. Vamos a verme. Hablemos de... Fotografía, Ciencia y Sociedad. Sonidos del Himalaya. Nosotros utilizamos los sonidos para crear música, así como empleamos las palabras para crear lenguaje. Frédéric Chopin. Con estas palabras de este brillante músico es que iniciamos este capítulo 2. Pero, ¿qué tiene que ver esta imagen con el capítulo? Bueno, pues aquí tenemos un cuenco tibetano. Pero, ¿qué es un cuenco tibetano? Precisamente este tipo de instrumentos entran en la categoría de campanas de a pie. Es una categoría especial porque en realidad no son campanas que pueden estar sujetas a un mango, sino que al contrario, la abertura u o quedat queda precisamente mirando hacia arriba. Si bien este tipo de interesantes instrumentos son más conocidos en el ámbito de la sonoterapia o de la meditación budista, el día de hoy nos van a permitir comprender diversos fenómenos físicos que pueden ser estudiados desde el punto de vista físico. Me refiero a la frecuencia, a la vibración, a la cuestión de los materiales, cosas que ya el importante filósofo y naturalista griego Pitágoras había definido desde su tiempo con una bella frase en la cual dice todo está hecho de números. Esto quiere decir que la realidad como nosotros la interpretamos a través de nuestros sentidos tiene una importante relación con las matemáticas. De hecho, la música como tal es una rama que emplea esa serie de patrones matemáticos para su desarrollo. Regresando a los cuencos, resulta ser que investigaciones sobre todo recientes han arrojado información bastante interesante. Para ello detallo el estudio del Instituto de Física del Reino Unido, quienes cedieron a la tarea de investigar cuencos tibetanos del siglo V de nuestra era encontraron interesantes aspectos como que el material tenía una relación interesante con el sonido. Además, había un interesante grado de desarrollo matemático para las personas de ese tiempo en cuanto a la creación de este tipo de instrumentos. Ahora, ¿cuál es el origen de estos interesantes objetos? Bueno, la historia nos dice que es Asia la cuna de estos instrumentos. Sin embargo, algunos estudios sugieren que es a partir de la Edad de Bronce, remontándonos a esa época, que existe una relación entre la creación de estos objetos y el desarrollo de aspectos musicales. Sin embargo, ¿dónde es que actualmente se producen estos cuencos en el mundo? Bueno, la lista es amplia, pero por destacar algunos países tenemos a India, Pakistán, China, en algunos lugares también de Nepal, principalmente la provincia de Tíbet, e incluso lugares más acá en Occidente, me refiero a Alemania o Argentina. Claro, sería interesante averiguar si es que en nuestro país existe algún espacio donde este tipo de instrumentos se desarrollen. Así, retomando aspectos anteriores a lo mencionado en el origen, tenemos que cuando tocamos un cuenco tibetano o lo hacemos sonar, se distingue una frecuencia principal o fundamental. Esta normalmente se acompaña de dos frecuencias, los llamados segundo y tercer armónicos. Pero, hagamos una demostración al respecto. puede percibirse la vibración por ejemplo en la mano que está sosteniendo a la campana tibetana. Pero, ¿a qué se debe ese sonido tan especial al momento de tocar el cuenco o al mover el mazo alrededor de la oquedad? Bueno, la explicación es sencilla y radica precisamente en la resonancia mecánica. La resonancia mecánica consiste en que cuando un cuerpo en reposo capaz de vibrar entra en contacto con otra superficie, se crean periodos de vibración los cuales pueden de alguna manera compaginarse. Cuando estos digamos que coinciden es que se crea ese sonido tan particular. Aparte, este ejemplo queda muy bien ilustrado al escuchar a una cantante de soprano quien al momento de hacer su trabajo puede desarrollar notas capaces de compaginar con el vidrio de un vaso por ejemplo y en algunos casos hacerlo agrietar o romper. Este fenómeno de resonancia mecánica tiene que ver desde luego con la composición de los materiales puesto que este cuenco de bronce y este mazo de madera tienen una estructura distinta. Es interesante notar que hasta cierto punto pueden compaginar sus frecuencias. Así que la próxima ocasión que te toque ver uno de estos objetos por ejemplo en internet o que tal vez tengas la fortuna de presenciar un concierto recordarás un poco acerca de su origen y de la interesante variedad de aspectos acústicos que nos permiten ser estudiados con estos cuencos. También de manera importante cabe decir que la composición no solamente se limita a bronce sino que la tradición señala que los cuencos se fabrican con siete metales distintos. Eso tiene una relación numérica de otro tipo pero lo que sí vale la pena mencionar es que hay cuencos hechos de cuarzo y vaya es un espectáculo increíble el poder escuchar los sonidos que generan. Bueno Andrés se nos acabó el programa el día de hoy chale mi Jesus pero no se les olvide de sintonizarnos el siguiente viernes aquí en el sistema michacano de radio y televisión no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo y nos encuentran en Instagram como andres.tvh y yo como Jesus.eduardo nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video.